suma, ¿no? Una reactancia paralela no suma, tiene que ser en serie. Entonces la idea es, voy a calcular, voy a calcular, acá tenemos la carga, acá tenemos, esta es la admistancia característica, ese es un cero, y la ley de transformación es muy similar, muy similar, a la de la impedancia, creo que eso lo vimos en algún momento, y si no lo vimos, pues se lo recuerdo. Normalmente la fórmula de transformación para impedancia, a ver, ¿dónde podemos hacerlo acá? Con pantalla completa, creo. Para impedancia, Z sub i, igual a Z sub cero, a Z sub cero, multiplicado por Z sub l, más j, Z sub cero, tangente, bueno, acá pongo, T de tangente de, de beta, D, ¿no? Tangente, tangente de beta D, tang, gente de beta D, ¿no? Dividido entre Z sub cero, más, un j, Z sub l, tangente de beta D, tangente de beta D, entonces, de hoy, este, beta D, tangente, este acá, el palito de acá, ya, tangente, ahí está, ya, ok, miren ustedes, la fórmula es muy similar, si nosotros hacemos, reemplazamos ahora, Z lo reemplazamos, por Y sobre Y, 1 sobre Y, o sea, la inversa, de la admitancia, ¿no? Y, por supuesto, con los correspondientes subíndice, acá, este ZL, por si acaso, este no se ve bien, ZL, ¿no? ya, entonces, este, vamos a llegar a esta, a la, a la expresión que tenemos acá a la izquierda, esta expresión, se escribe igualito, se escribe igualito, ahora, esta, y su I, o sea, esa sería la admitancia, justo acá, tangente de beta D, justo acá, T igual a tangente de beta D, justo acá, a la entrada, ¿no? Entonces, esta, va a ser una admitancia, que su I, más cota, B su I. Ahora, donde G, y su L, es que su L, más cota, B su L, es la, parte real, y la parte imaginaria, de la carga, ¿no? Que es la inversa, de la impedancia de carga, ahora bien, miren ustedes acá, que se ha hecho una operación, bien interesante, bueno, nosotros podemos reemplazar acá, G su L y B su L, y podemos tratar de deducir, Jesús, ¿no? Jesús, ¿y qué obtenemos? Que Jesús, tratar de, o sea, lo que vamos a hacer es, en el paso intermedio, ¿no? Al primero hacer este reemplazo, lo ponemos acá, o este de acá también, lo ponemos ahí, no hay ningún problema, primero hacer ese, y segundo, lo que debemos hacer es, este, normalizar el denominador, naturalmente, racionalizar el denominador, y, igualar la parte real, y la parte imaginaria, al igualar la parte real, tenemos esto, ¿no? Y al igualar la parte imaginaria, tenemos esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos, en realidad? Queremos, ¿no? Que la impedancia que vemos, de aquí para allá, ¿no? O la, la admitancia, se iguala a I sub cero, para que no haya reflexión, ¿no? Entonces, le agregamos este JBS, le sumamos a I sub i, el JBS, para que sea igual a I sub cero, esa es la condición de adaptación, entonces, hacemos que, pero, pero un momentito, un momentito, este, no es tan, no es tan directo, ¿no? No es tan directo, o sea, está bien, I sub cero es igual a JBS más I sub i, I sub i, ¿no es cierto? Que tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Que tiene una parte real y una parte imaginaria, que la vemos, estamos viendo, pero, obviamente, I sub cero debe ser real, debe ser igual a JBS, JBS solamente va a alterar la parte imaginaria de I sub i, porque, vuelvo a escribir acá, vamos a ver, entonces, tendríamos I sub cero, para que no haya reflexión, debe ser igual, ¿no? a JBS que está en paralelo, es una susceptancia que está en paralelo con I sub i más I sub i, ¿no? Pero, un momentito, vamos a borrar acá, I sub i es jesu i, a ver, vamos a ver, ok, y entonces, jesu i más j v su i jv su i entonces, obviamente, ya, esto, vamos a ver, obviamente, jesu i, v su i, lo sacamos de, separar la parte real y la parte imaginaria de esta ecuación de acá, ¿no? haciendo los reemplazos correspondientes, y acá tenemos jesu i, y a, y a este lado tenemos v su i, ¿no? Pero miren ustedes, el jbs que estamos insertando acá, y i sub cero es real, i sub cero debe ser igual a jesu i, o sea, una de las condiciones es que jesu i sea igual a i sub cero entonces, o sea, uno sobre z sub cero, ¿no? Pero eso que, ¿cómo se logra? Utilizando t, la tangente beta d, la distancia d, debe ser tal que se haga que jesu i sea igual a i sub cero, y esa es la operación que vamos a hacer primero, ¿para qué valor de t jesu i, o sea, esta relación, es igual a i sub cero, que es la parte real? Porque la parte imaginaria va a ser afectada por v su s, que no sabemos cuánto es, ¿no? Entonces, la idea es que jesu i, o sea, vamos a hacer, utilizar v su s, primero que todo, para que elimine o cancele jb su i, que lo tenemos, y vamos a utilizar t para que, ¿no? jesu i sea igual a i sub cero. Eso es lo que hacemos acá. Entonces, queremos que jesu i sea igual a i sub cero, y se deduce t de una ecuación cuadrática. Miren que la ecuación está acá, jesu i igual a i sub cero, y resolvemos la ecuación para t. Para t. Esa ecuación es cuadrática y sale esto. Excelente. Siempre que rl es diferente de z a cero, obviamente, ¿no? Si tallas igual a z a cero, ya no necesitamos probablemente un t bueno, un t muy particular, ¿no? Y entonces, lo que hacemos ahora también en la ecuación de combinación, en la ecuación de objetivo, digamos, es que i sub cero sea igual a jesu i, ya lo acabamos de lograr, y que jb se anule la parte imaginaria. Entonces, elegimos jbs de tal manera que sea igual a menos jb sub i, de tal manera que al sumárselo a jb sub i se anula. Y esto es fácil porque, fíjense ustedes, acá tenemos b sub i. Entonces, elegimos t con esta ecuación, acá está xl, rl, z cero, etc. Perfecto, ya podemos calcular t y si calculamos t que es tangente de beta d, podemos despejar cuánto vale d, la distancia d, o ds, como quieran llamarlo, y calculando bs lo elegimos de tal manera que se anule la parte imaginaria y queda el problema resuelto. Y acá tenemos, bs es una cantidad, obviamente, teniendo t, que t lo elegimos de esta manera, ¿no? Reemplazamos y ya. Como es una ecuación cuadrática, ¿no? Acá hay un más, menos, ¿no? Van a salir dos resultados. ¿No? Siempre es posible. La adaptación de impedancia con una colía es perfectamente realizable. Sin embargo, o sea, por ejemplo, es costumbre realizarlo con microcintas. Sin embargo, si nosotros lo que queremos realizar con cables coaxiales, tenemos un problema de empalme. el cable coaxial para empalmar dos cables coaxiales, ponerlos en paralelo, de alguna manera tenemos que abrir, perforar el cable coaxial y soldar el otro cable, el cable que se inserta, ¿no? Entonces, obviamente, se va a adaptar la carga, pero ¿qué pasa? obviamente este empalme es, ¿qué pasa si nosotros cambiamos la carga? Si nosotros cambiamos la carga, tenemos que cambiar la distancia D, o sea, tenemos que cambiar T, ¿no? Para otro valor de carga, ¿no? Otro RL o otro XL. Cambia T, al cambiar T tenemos otra distancia, ¿no? No importa un puesto, vamos a tener otro JB BSU-S. El problema de cambiar la distancia quiere decir que tenemos que deshacer el empalme que hemos hecho, restituir los daños de perforación que habíamos hecho para insertar la carga y hacer una perforación en otro lado, en otra distancia D. Y eso es traumático, ¿no? Entonces, no es práctico, ¿no? Tendríamos que botar prácticamente toda la estructura y volver a hacer otra más. Entonces, cada vez que se cambia la carga, bueno, tenemos ese problema. En microcinta no lo es tanto porque eliminar una colilla, una microcinta es mucho más fácil, se corta y se despega la cinta de cobre y se pega otra cinta con otra longitud en otra distancia y no hay ningún problema. se pega con una soldadura especial que permite hacer una conexión obviamente conductora, ¿no? Entonces, el problema es que en algunos casos cuando se cambia la carga se hace necesario cambiar totalmente la realización y eso a veces no es por ejemplo con guías de onda eso sería terrible también porque hay que deshacer la soldadura, deshacer la conexión y armar otra conexión con otra perforación. Entonces, a alguien se le ocurrió, a un genio, dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, en lugar de adaptarlo con una colilla vamos a adaptarlo con dos colillas pero la posición de estas dos colillas debe ser inamovible para cualquier carga y solamente podríamos variar la distancia L de estas colillas. Eso parece plausible y realizable, en realidad mecánicamente realizable. Entonces, así se hizo la distancia de uno y de dos, ¿no? de las dos colillas que se insertan JBS1 y JBS2 deberían permitir, pero la distancia de uno y dos son fijas, ¿no? Permitir la adaptación de la carga, la carga ISWARE. Entonces, posiciones fijas, ¿no? Y acá la tenemos, ¿no? hay dos a una distancia de aquí a acá vamos a poner D2, de aquí a acá vamos a poner D1, insertamos JB2 y JB1, D1 y D2 son fijos y su L está dado, es dato, y JB1 y JB2 son las incógnitas que permiten que la admitancia de aquí para allá de este punto hacia la derecha sea igual a I sub 0. Eso es perfectamente viable, pero vamos a ver el detalle de estos, de esta idea, ¿no? Entonces, tenemos los parámetros L1 y L2 obviamente de las colillas generan, arrojan que JB1 y JB2 tengan valores que uno desee, ¿no? Los valores que uno desee. Pero D2 y D1 deben ser fijos. Vamos a hacer solamente por cuestiones de praxis, ¿no? Que D2 tenga un valor fijo y D1 tenga un valor fijo. De hecho, tienen que tener valor fijo, pero vamos a hacer lo que D2 sea igual a lambda y que D1 sea igual a 3 lambda octavo. Son posiciones fijas. De manera que la carga que se refleja ante la susceptancia JB2 y D2 es lambda es igual a I su L, ¿no? Porque I su L se reproduce cada lambda medios, ¿no? Se reproduce cada lambda medios. Entonces, tendríamos que acá a esta a esta altura, ¿no? Tenemos I su L2, ¿no? Vamos a poner así. Acá vamos a poner I su L2, ¿no? De aquí para allá voy a ver I su L, ¿no? Porque D2 es igual a L, ¿no? Y de aquí para allá tendríamos I sub 2, ¿no? I sub 2 que es igual a I su L en paralelo, ¿no? con JB2. JB2 es una incógnita, pero sería de esta forma, ¿no? Ahora por el otro lado, por este lado de acá. Entonces, guardemos esta relación, esta primera relación, ¿no? I sub 2 igual a I su L más JB2, ¿no? Por otro lado, queremos que la la impedancia que vemos de aquí para allá o la admitancia que vemos debe ser I sub 0, ¿no? I sub 0. para que no haya reflexión, para que el coeficiente de reflexión esté adaptado. Pero ¿para qué es igual a I sub 0? A la admitancia de aquí para allá I sub 1 I sub 1 vamos a poner acá más JB1. Entonces, I sub 0 es igual I sub 0 va a ser igual a I sub 1 más JB1. Es una relación interesante. Y yo ahorita me voy a concentrar ahorita me voy a concentrar en la el pedazo de línea de transmisión que hay acá adentro y que es de longitud de 1. En ese pedazo de línea voy a volverlo a graficar acá la distancia estoy viendo acá una carga una reactancia digamos no, no, una una admitancia que es I sub 2 que es I sub 2 y de aquí para allá estoy viendo una admitancia que es I sub 1 y la distancia de acá es la distancia D hasta acá la admitancia de la distancia D es lo que estoy viendo pero I sub 1 I sub 1 de acuerdo con lo que tenemos acá a la izquierda I sub 1 es igual a I sub 0 a I sub 0 que es real ¿no? menos jota B1 o sea la parte real de I sub 1 es I sub 0 y por otro lado I sub 2 I sub 2 es I sub L más jota B2 ¿no? pero I sub L ¿dónde estoy? allá pero I sub 2 ¿no? es I sub L más jota B2 pero I sub L es igual la carga obviamente la admitancia de carga G sub L más jota B2 más jota B2 ¿ya? más jota B2 jota B2 más jota B2 ya más jota B2 ¿ok? entonces acá se presenta una situación muy curiosa I sub 1 tiene la parte real igual a I sub 0 ¿no? y hay una relación entre I sub 2 e I sub 1 obviamente en esta línea en esta línea de transmisión hay una relación entre I sub 2 y I sub 1 I sub 2 viene a ser la carga de ese pedazo de línea de transmisión entonces I sub i I sub 1 va a ser igual a I sub 0 a I sub 0 por I sub 2 que es la carga más j I sub 0 tangente de beta de beta de 1 no voy a ponerte 1 ¿ya? tangente como de 1 es conocido tangente de beta de 1 también es conocido ¿ya? de 1 es igual a 3 lambda octavos ¿ya? y acá abajo I sub 0 más j y sub 2 tangente de beta de 1 o sea T1 ¿ok? esta es una ecuación interesante entonces tendríamos que vamos a ver reemplazar I sub 1 por esto de acá de la parte real es I sub 0 y la parte me imagino era JV1 que no la conocemos T1 lo conocemos de manera que lo único que hay que hacer es reemplazar I sub 2 donde no conocemos JV2 pero la parte real si la conocemos la parte ¿no? es real entonces acá podemos reemplazar I sub 2 y tenemos una ecuación compleja con dos incógnitas pero eso se resuelve fácilmente en esta ecuación reemplazamos I sub 2 por esta expresión de acá reemplazamos I sub 1 por esta expresión de acá y tenemos dos incógnitas tenemos incógnitas B1 y B2 entonces lo que tenemos que hacer es separar realizar dos ecuaciones entonces separamos la parte real y la parte imaginaria y las igualamos ¿no? la típica y entonces obtenemos dos ecuaciones con dos incógnitas pero en realidad si nosotros lo hacemos encontramos que estas dos ecuaciones son cuadráticas ¿no? esto es lo que lo que he estado haciendo acá pero creo que esta la solución que estoy dando acá es una solución con carta de Smith que es plausible también pero las soluciones con carta de Smith son para cargas puntuales no en general sin embargo podemos plantear esta ecuación reemplazar y sub 1 y sub 2 por las expresiones que tenemos acá y poder establecer separar las partes reales y las partes imaginarias igualar las partes reales e igualar las partes imaginarias y obtener dos ecuaciones y con dos ecuaciones lo único que va a suceder es que las dos ecuaciones son cuadráticas despejar B1 y B2 eso se puede realizar sin embargo ya que bueno acá se han acomodado las cosas para utilizar la carta de Smith no voy a utilizarla sin embargo acá está la solución analítica empieza con la admitancia acá está jb2 perdón i sub 2 es igual a gl más jbl más b2 i sub 1 es igual a i sub 0 por gl más jbl etcétera etcétera acá está ya se ha reemplazado acá i sub l ¿no? y t va a ser tangente de beta d1 o sea lo que he llamado t1 ¿no? en este punto hacemos y sub 1 igual a i sub 0 acá i sub 0 acá ¿no? y de acá se deduce ¿no? se deduce esta ecuación de acá ahora en estos momentos en estos momentos este es o sea lo que hay que hacer es separar la parte real y la parte imaginaria ¿ya? separar la parte real y la parte imaginaria y tener dos ecuaciones y bueno acá según parece se plantean la ecuación cuadrática ¿no? para gl ¿no? pero vamos que esta es una manera no se ha despejado ni ni b1 ni b2 ¿no? pero se plantea se está planteando algo interesante la relación para bl ¿no? para gl se despeja la ecuación para gl no es la la solución ideal real porque lo que se necesita es hallar b1 y b2 pero sí que se está haciendo un análisis interesante aquí donde se está analizando los valores que puede tomar gl obviamente para nosotros sería cualquier valor arbitrario porque finalmente gl es la parte real de la carga pero pero encontramos algo que es interesante t es un número concreto ¿no? y su 0 esta parte de acá es un número concreto ¿no? porque t se conoce porque b1 está dado y sub 0 se conoce porque está dado entonces es un número concreto igual a 1 más menos raíz cuadrada de esto y acá está el asunto porque acá b2 es arbitrario nosotros podemos darle el valor de b2 que el que querramos igual para b1 b1 ah no solamente está b2 ¿no? bueno a lo que pasa es que ya se ha despejado ¿no? es 2 b2 y más j2 ok y encontramos de que este lo primero que tenemos que hacer es que gl que es real porque la parte real de la impedancia esto debe ser real entonces si esto es real esto debería ser positivo y si esto es positivo hay dos cosas esta cantidad de acá debería ser menor o igual a 1 y mayor o igual a 0 no debe ser debe ser no negativo todo esto que está dentro debe ser positivo encontramos obviamente una condición o sea existe solución solamente si se cumple esta relación donde t es fijo b2 es arbitrario y su 2 es fijo b2 es fijo y bien hay una condición de adaptación lo que implica que gl debe estar entre 0 y este valor de acá esto da un rango un intervalo para gl para que exista adaptación y después de resolver las ecuaciones correspondientes encontramos obviamente las ecuaciones correspondientes salen de igualar la parte real y la parte imaginaria etcétera etcétera ok salen dos ecuaciones cuadráticas y sale b2 esta cantidad y b1 esta cantidad pero gl tiene tiene que estar dentro de ciertos intervalos si no está dentro de ciertos intervalos lo más probable es que no exista la solución ese es el problema de este adaptador de dos colillas que no todas las cargas se pueden adaptar ¿no? entonces hubo otro genio no sé si será el mismo ¿no? pero ese genio dijo bueno si con dos colillas casi hemos adaptado muchas cargas pero no todas porque depende del valor de una relación que de condición de una condición entonces con tres colillas a distancia fijas con seguridad que si se puede y efectivamente si se puede la tercera colilla acá están acá tenemos este una línea de transmisión la carga la distancia de dos que es igual a cada cinco octavos de lambda la distancia de uno que es tres octavos de lambda acá está de uno de uno de dos distancia fijas y acá se insertan tres susceptancias jb1 jb2 jb3 esta de acá es adicional la jb3 es adicional por d1 más d2 es igual a lambda tres octavos de lambda más cinco octavos de lambda igual a lambda o sea el problema si suele cuyo valor que suele está condicionado si suele se encuentra dentro del rango que a nosotros nos interesa o sea a lo mejor es posible adaptarlo con dos colillas donde la solución obviamente está acá jb1 y jb2 ¿no? y no necesitamos la tercera la tercera podemos hacer jb3 igual a cero a j0 un circuito abierto ¿no? no hay problema un circuito abierto pero si suele tiene una parte g suele que no que no está cumpliendo con la condición la tarea de jb3 es hacer que la admit la admitancia que se ve de aquí para allá o sea en otra palabra es el y sub 2 tenga un valor notar que sí se puede realizar ¿no? y ese es el kit entonces con jb3 siempre se va a poder realizar el problema acá está resuelto con carta de smith pero siempre la carta de smith es para un valor concreto acá se visualiza rápidamente que existe una zona prohibida una zona donde y suele no tiene solución con dos colillas ¿no? y entonces se utiliza la tercera colilla bien y acá hay problemas ¿no? de adaptación ese es el resumen de este esta diapositiva de adaptación adaptación de impedancia ¿no? muy bien ahora vamos a pasar ¿no? ¿alguna pregunta hasta acá? ahora vamos a trabajar lo que son los transformadores los transformadores ¿no? a ver entonces voy a trabajar lo que son los transformadores y tenemos otra diapositiva que también está en el aula virtual ¿ya? me están escuchando ¿verdad? se está viendo bien se está entendiendo ¿todo bien? John Jairo ¿y qué de la vida de John Jairo está ahí está despierto John ¿sabes que yo tengo una habilidad extraordinaria para hacer dormir a la gente? mi gente se duerme cuando yo doy clase bueno no se vaya a dormir John Jairo lástima que no le veo las caras a usted pero me gustaría ver a ver quién se está durmiendo ¿no? este Marcos Paitán por ejemplo seguro que se está durmiendo ¿no Marcos? bien no esto no es vamos a ver quiero ver un ratito acá tengo transformador binomía teoría de los transformadores a ver transformador teoría de transformador transformadores de impedancia transformador de lambda cuartos este es otro tipo de transformador vamos a ver vamos a ver acá voy a compartir está esto también teoría de los transformadores está en la en la aula virtual también pues acaso verifiquen ustedes tenemos un famoso transformador de alma de cuartos este transformador es un mal transformador pero con esto iniciamos para indicar cuál es la intención de los transformadores y cuál es el problema de los transformadores miren ustedes acá tenemos una ley de transmisión de impedancia Z sub cero me olvidaba decirles bueno se los digo después les he mostrado que el adaptador de tres colillas adapta perfectamente la carga y que naturalmente hay muchas maneras de realizarlo físicamente no solamente con línea de transmisión con microcintas sino hay muchas maneras de realizarlo también con con guías de onda y hay una solución espectacular con guías de onda que se hizo famosa que es el adaptador de tres tornillos háganme recordar si me olvido para mostrarles una foto de cómo es el adaptador de tres tornillos que normalmente está en casi todos los laboratorios el famoso adaptador de tres tornillos con guía de onda bueno paso de frente ahora a plantear el problema del transformador miren ustedes que acá tenemos una línea de transmisión que podría ser obviamente una línea de transmisión que también podría ser eventualmente una guía de onda donde la impedancia característica de la línea de transmisión es z sub cero el equivalente en guía de onda sería la impedancia de onda ¿no? y tenemos acá una carga puramente real ¿no? podría ser una carga zl pero hay un problema ahí pero una carga puramente real rsr ¿ya? rsr entonces este que no está adaptada que no está adaptada a z sub cero entonces 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 lo que hacemos es insertar ¿no? insertar acá una línea de transmisión de longitud d y de impedancia característica z1 que es diferente a la impedancia característica z0 de tal manera que la línea z0 quede adaptada es decir que la impedancia zin que vemos de aquí para allá sea igual a z0 condición de adaptación ¿no? muy bien lo primero que vamos a hacer ese es ese es el problema que queremos plantear ¿cuánto debe valer la distancia d y cuánto debe valer la impedancia característica z1 para que esto sea posible ¿no? ese es el planteamiento del problema ¿cuánto debe valer d la distancia d y cuánto debe valer z1 para que la carga quede perfectamente adaptada a la línea? muy bien primero que todo vamos a calcular este zin porque de ahí sale la condición de adaptación zin debe ser igual a z0 bueno en la línea de transmisión de impedancia característica z1 zin es igual a z1 de impedancia característica por rl más jz1 tangente de beta d bueno el beta no salió muy bien acá ¿no? sobre z1 más j rzl ¿no? rzl acá ¿no? tangente de beta d y esto esto debe ser igual a z0 tangente de beta d vamos a llamarlo t ¿ya? que nos está t si nosotros sabemos cuánto vale t podemos deducir cuánto debe valer la distancia d ¿no? t está relacionado directamente con d ¿no? la t es igual a la tangente de beta d ¿no? muy bien igual a z0 entonces vamos a igualar a z0 y vamos a mandar este denominador al otro lado tendríamos entonces arriba el lado izquierdo z1 por rl más j z1 por z1 por t ahí está igual a z0 por z1 más j rl por z0 por t perfecto bueno si rl es de acá igualando las partes reales y la parte imaginaria acá z1 por rl es igual a z0 por z1 y la otra relación de z1 al cuadrado por t es igual a rl z0 por t de esta relación la primera la primera relación es totalmente trivial porque eso implicaría que rl igual a z0 y para eso ya no necesitamos el z1 obviamente quedaría adaptada pero la segunda es interesante la segunda dice que z1 debe ser igual z1 al cuadrado igual a rl por z0 de manera que z1 debe ser igual a rl por z0 a la raíz cuadrada de rl por z0 y esto es interesante ¿no? ahora ¿qué valor le ponen ustedes? puede ser cualquiera en este caso se acostumbra a ponerle lambda cuartos lambda cuartos pero por una cuestión de ancho de banda pero bueno vamos a ver entonces si hacemos z1 igual a la raíz cuadrada de rl por z0 y d igual a lambda cuartos rl queda adaptado ahora un problema general un problema general podría ser que por ejemplo la la carga en lugar de ser puramente real igual a rl sería rl más jxl o sea que tenga una parte imaginaria que sea una carga compleja y entonces en ese caso tendríamos que reformular otra vez nuestras ecuaciones y ver si es posible que se que se pueda realizar la adaptación no siempre se va a poder pero lo dejamos planteado como ejercicio ¿ya? lo dejamos planteado como ejercicio porque el análisis es en demanda un poco de habilidad ¿no? y para encontrar las condiciones bajo las cuales se puede adaptar mientras tanto nosotros nos quedamos con la solución fácil muy bien ahora acá otra vez me parece que está otra vez el análisis ¿no? calculamos acá ahí está esto está otra vez repetimos el análisis esta es la carga ¿no? beta igual a 2 pi sobre lambda vamos a suponer que d es igual a lambda cuartos entonces beta d 2 pi sobre lambda por lambda cuartos igual como vamos a ver la velocidad de fase ¿dónde está eso? perdón acá vamos a reemplazar acuérdense que lambda es igual a la velocidad de fase entre la frecuencia podríamos hacer reemplazar lambda sub cero y lambda equivalentemente por su frecuencia y sale que beta d va a ser igual a pi medios de la frecuencia f la frecuencia de la onda dividida entre f sub cero que es la frecuencia a la cual la distancia d es igual a lambda sub cero sobre cuatro muy bien donde vamos a considerar que hay una pequeña desviación en frecuencia es decir que f es igual a f sub cero más delta f recordemos que f sub cero es la frecuencia para la cual la distancia d es igual a lambda sub cero sobre cuatro muy bien y la impedancia zi que ya la hemos visto va a ser zi igual a z1 rl más jz1 t entre z1 más jrlt donde t es igual a tangente de beta d o sea tangente de pi medios f sobre f sub cero y además la condición de adaptación que hemos encontrado en la diapositiva anterior que dice que z1 debe ser igual a z sub cero a la raíz cuadrada de z sub cero por rl vamos a reemplazar z1 por ese valor primero que todo y ustedes pueden ver ustedes pueden ver ¿no? que ahora todo zi la impedancia de entrada está en función de los valores z cero rl f y f sub cero no todo entonces vamos a suponer ahora entonces acuérdense que f es igual a f sub cero más delta de f vamos a hacer beta d igual a teta o sea tangente de teta y vamos a hacer que este ro la vamos a calcular ro ro es igual a lo tenemos acá arriba ¿no? ro es igual a zi menos z0 entre zi más z0 y bueno ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? a ver primero reemplazar esta ecuación zota de zi acá ¿no? en ro y calcular el módulo de ro módulo de ro este es el módulo de ro acá no el módulo de ro pero hacemos hacemos que este pi medio de f entre f sub cero sea igual a teta ¿no? a teta entonces este y graficamos porque obviamente obviamente acá tenemos un problema la ecuación es bastante complicada y no es tan fácil pues ¿no? entonces este una gráfica ¿no? con ciertas aproximaciones ¿no? sale en una gráfica así acá significa este es el ro ro es igual a cero para este valor cuando teta es igual a pi medios o sea cuando f es igual a f sub cero ¿no? f es igual a f sub cero cuando o sea cuando d es igual a lambda sub cero sobre cuatro etcétera cuando f cuando f es igual a f sub cero sin embargo si nosotros nos desplazamos en teta hacia la izquierda o en teta hacia la derecha encontraremos que el coeficiente de reflexión se malogra rápidamente ¿no? se desaapta rápidamente ¿no? se desaapta rápido porque es una especie de coseno ¿no? una especie de coseno entonces este se desaapta muy rápidamente si nosotros nos fijamos un determinado tolerancia para el coeficiente de reflexión sea ross u m el valor de coeficiente de reflexión tolerable ¿no? entonces encontraremos que para ese valor tenemos un máximo excursión de teta acá tenemos un el valor mínimo de teta es teta su m ¿no? y tenemos una máxima excursión delta de teta miren a ustedes acá que justo cuando teta es igual a pi medios ¿no? ross es igual a cero pero hay una simetría porque ese es un coseno hay una simetría ¿no? acá que hace que delta de teta sea dos veces pi medios menos teta su m ok no sé si la figura lo muestra bien entonces delta de teta es igual a dos veces pi medios pi medios es el punto central acá menos teta su m ¿no? y esto implica pero ojo ojo de teta ¿dónde está? teta es igual a beta d y beta d es igual a pi medios de f entre f sub cero entonces delta de teta va a ser pi medios de delta de f entre f sub cero ¿no? ahí está está en función de la frecuencia obviamente y ya y ya está ¿no? entonces delta de teta está directamente relacionado con delta de f ¿no? la frecuencia relativa ¿no? el cambio de frecuencia relativa entonces generalmente como se adapta muy rápido dado un roso m generalmente suele suceder que el ancho de banda digamos sea bastante relativo sea bastante pequeño para este tipo de transformador ¿qué pasa? ¿qué pasa ahora si nosotros queremos ¿qué pasa ahora si nosotros queremos tener más ancho de banda? bueno estamos en una complicación porque el circuito no da más entonces bueno acá todavía continúa el análisis vamos a seguir con el análisis acá dice dice el ro es igual bueno perdón acá ro es igual a zi menos z0 entre zi más z0 reemplazamos zi esta parte de acá reemplazamos acá acomodamos ¿no? y obtenemos esta relación de acá que está acá secante de teta z1 acá hay un problema porque esto lo saqué de un libro z1 no es el z1 de nosotros sino es el z0 en realidad este es el z0 vamos a poner a corregir acá corrijan ustedes también z1 acá es igual a z0 ¿no? z0 y zl es el rsul ¿no? rsul ¿ya? zl ok ahora sí acá también ¿no? z0 ¿ya? corrijan esto ¿ya? ¿ya? ok que el libro no lo llama z0 no lo llama z1 ok bien muy bien entonces acá encontramos que en forma simplificada ok no necesitamos simplificarlo bastaría con tomar esto de acá rho igual a esta cantidad en el límite cuando para un rho sub m tenemos un teta sub m ¿no? en el caso de este simplificado tendríamos esta parte de acá haciendo coseno de teta sub m nos da rho sub m ¿no? y de acá despejamos teta sub m ¿no? como el arco coseno de esta relación y delta de f ¿no? delta de f sale de teta ¿no? o sea delta de f es igual a dos f sub cero menos f sub m va a salir dos f sub cero f sub m sale de de acá ¿no? de esto hay una relación directa ¿no? como ustedes han notado hay una relación directa entre delta de teta y delta de f ¿no? o también acá ¿no? esto de acá es igual a teta ¿no? igual a teta ¿no? también entonces este de ahí sale delta de f que tiene esta relación y del f la el ancho de banda relativo sería delta f entre f sub cero igual a dos a dos menos pi cuar de cuatro sobre pi arco coseno de esta relación de acá donde r sub m generalmente es un dato es es el coeficiente de reflexión tolerable eso lo pone es un dato del problema ¿cuánto de tolerancia quieres tú para tu transformador? ¿no? y esos son los resultados de este análisis ¿no? del cálculo del ancho de banda relativo que tiene este este adaptador pero como ustedes pueden haber notado en la figura pues generalmente ya que es una excursión de coseno de teta generalmente se adapta muy rápido el ancho de banda para un valor de los u m dentro de los valores usuales máximo 10% ¿no? delta y teta generalmente suelen ser muy angosto de manera que delta f entre f sub cero suele ser una cantidad pequeña el problema de este transformador es este es el ancho de banda entonces ahí ahí comienza toda la historia de estos diseños ¿no? ahí comienza toda la historia de estos diseños pero venga un ratito que se ha quedado abierta la puerta y está entrando un frío por las rodillas que no la estoy soportando un ratito por favor un ratito estoy dejando de compartir ¿verdad? ah no sigo presentando ok a ver donde estaba ya me olvidé cuál era este acá creo que era no estos son resonadores entonces acá este acá es aquí no ha ahorrado esto tampoco wow cuál era transforma acá este transporte abriera acá me quedé un ratito ok 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 Muy bien, entonces ya, estoy de regreso. ¿Estamos bien? ¿Me están escuchando? ¿Están viendo la pantalla? Hola. Sí, profesor. Gracias, gracias. Muy bien, entonces acá el problema era el ancho de banda. Entonces comienza una historia muy interesante sobre la historia de los transformadores, que dice, bueno, tenemos varios transformadores, generalmente de lambda cuartos, lambda sub cero sobre cuatro, a una frecuencia de f sub cero. Pero vamos a poner una... Vamos a tener acá... En realidad el problema se resuelve históricamente. El problema es así. Una idea para resolver el problema de la ancho de banda, para adaptar la carga aumentando la ancho de banda, es poner una serie de transformadores de lambda cuartos con diferentes impedancias características. Elegida de tal manera que se cumpla el aumento del ancho de banda y la respectiva adaptación. Eso es una idea. Esto lo llaman los transformadores multisección. Varias secciones de transformadores de diferente impedancia característica. La otra idea, si vamos a tener que estar variando la impedancia característica por secciones, ¿por qué no la variamos continuamente? Entonces la impedancia característica en una cierta longitud L va a comenzar a variar continuamente y la idea acá de adaptación es elegir cuál debe ser la forma, la función de la impedancia característica en este lapso de distancia para que RL quede adaptada, o la carga quede adaptada. Dos ideas interesantes. A esto le llaman transformador, al primero le llaman transformador multisección y al segundo le llaman tuppered lines o traducido líneas abusadas. Muy bien, vamos a ver la idea del transformador multisección que no es una idea sencilla, es una idea bien interesante, pero requiere de algunos argumentos adicionales. porque no está claro que este transformador multisección, bajo qué condiciones deberíamos elegir Z1, Z2, Z3, cuántos de secciones deberíamos tomar, de qué depende, y cuál es el truco de la adaptación, ¿no? Entonces, primero que todo, para entender esto, porque recién la propuesta se ve acá, ¿no? La propuesta, la idea se ve acá, que después ya no hay, ¿no? Hay que resolver un par de problemas adicionales. Entonces, el primer problema es el problema que tenemos aquí planteado. Tenemos un par de secciones, una sección básicamente de longitud D y una sección de impedancia característica Zn más 1 y una sección de impedancia característica Zn, donde nosotros conocemos el coeficiente de reflexión acá, a la entrada Z de Rho sub n y el coeficiente de reflexión al otro lado, que es el Rho sub n más 1. Rho sub n y Rho sub n más 1 son conocidos, Zn y Zn más 1 son conocidos. La pregunta es, ¿qué relación hay entre Zn y Zn más 1, Zn y Rho sub n y Rho sub n más 1? ¿Qué relación hay acá entre estos parámetros? Bueno, vamos a imaginarnos que acá hay una carga Z sub c que produce un coeficiente de reflexión Rho sub n más 1. ¿No? Entonces tenemos acá, vamos a poner la impedancia a la entrada ZI acá, a este lado, va a ser igual a la impedancia característica Zn más 1 por la carga Z sub c más J Zn más 1 que es la impedancia característica por tangente de beta D que es T dividido entre Zn más 1 más J Z sub c T. ¡Ah! Pero un momentito Z sub c no lo tenemos si tenemos Rho sub n más 1 ¿Cuál es la relación entre Z sub c y Rho sub n más 1? Rho sub n más 1 y Z sub c bueno, Rho sub n más 1 Rho sub n más 1 es igual a Z sub c en Z en menos Zn más 1 dividido entre Z sub c más Zn más 1 y esto implica despejando Z sub c de acá que Z sub c debe ser igual a Zn más 1 por 1 más Rho sub n más 1 entre 1 menos Rho sub n más 1 y aquí lo deducimos ¡Perfecto! Ahora podemos lo que podemos hacer es reemplazar Z sub c por este valor de acá que sí está involucrando los datos ¡Perfecto! Entonces ahora podemos hacer este reemplazo pero un momentito ZI no es lo que queremos queremos nosotros Rho sub n pero Rho sub n el coeficiente de reflexión acá es igual a ZI menos Z sub n entre ZI más Z sub n reemplazando ZI que es lo que tenemos acá ¿no? tenemos esto reemplazando ZI ¿no? tenemos esto y ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar Z sub c Z sub c acá esto Z sub c lo reemplazamos por este valor de acá y obtenemos esta relación grandaza gigante pero que nos relaciona Rho sub n con Rho sub n más 1 vía Z sub n más 1 y Z sub n ¿dónde está Z sub n? acá ahora sí ¿ya? tal vez podamos llegar a una relación más simple vamos a intentarlo pero ya tenemos la relación lo que pasa es que se ve un poco aparatosa ¿no? entonces este uy acá hay que manipular bastante obviamente hay que hacer comenzar a eliminar los denominadores para de cada posición ¿no? y por ejemplo este denominador de acá es igual a este denominador de acá ¿no? y podríamos ya este multiplicar arriba y abajo por este denominador y bueno se simplifica un poco más la cosa es tener paciencia el asunto es que al final llegamos a una relación simplificada como la que tenemos acá donde obviamente tangente de beta D es igual a tangente de teta T es igual a tangente de teta ¿no? y acá está y ese tangente de teta se puede expresar en términos de exponenciales ¿no? exponenciales complejos de acuerdo a la fórmula de Euler ¿no? y y se llega a esta relación ¿dónde? ¿dónde gamma suene r suene más uno es dato r suene más uno es dato ¿no? es el coeficiente de reflexión en este punto r suene este es otro es también coeficiente de reflexión en otro en este punto pero aparece acá un gamma suene que es igual a z n más uno menos z n entre z n más uno más z n obviamente se parece mucho a un coeficiente de reflexión pero cuidado no es un coeficiente de reflexión porque z n más uno no es una carga es una impedancia característica esa es la diferencia por eso no lo hemos llamado ro ro suene sino lo hemos llamado gamma suene pero es obvio que se parecen bastante entonces acá tenemos esta relación ¿no? entonces el primer ejercicio que ustedes tienen es comprobar esta relación a partir de lo que tenemos acá ¿no? verificar obviamente que no he cometido errores porque es muy usual en mi parte equivocarme siempre en algo yo soy muy despistado ¿no? a pesar de toda la experiencia que uno tiene soy tremendamente despistado y claro a fuerza de ejercitar bueno he mejorado esa esa ese defecto pero aún así siempre cometo errores entonces comprobar esta fórmula ¿no? con esto ahora si ustedes se pueden analizar todos sabemos que el coeficiente de reflexión ro cualquier coeficiente de reflexión ro tiene un valor que está entre 0 y 1 o sea el valor absoluto de ro siempre está entre 0 mayor o igual a 0 y menor o igual a 1 es un número es una cantidad cuya magnitud está entre 0 y 1 obviamente es un número complejo pero su magnitud siempre es menor o igual a 1 no es más que 1 siempre es que sucede que sea menor que 1 por otro lado acá tenemos dos impedancias características las impedancias características suelen ser reales de manera que acá tenemos la diferencia dividida entre la suma reales positivos y esto significa que acá la diferencia suele ser menor o igual a la suma reales porque Zn más 1 son reales positivos generalmente entonces rossu n la magnitud de rossu n está entre 0 y 1 también ahora acá hay un producto de rossu n por rossu n por gamma su n entre rossu n más 1 que son cantidades que son menores que o iguales a 1 a lo más pero el caso de igual a 1 es un caso extremo de total reflexión que no se va a dar en la mayoría de los casos ahora nosotros estamos asumiendo que este producto es un número menor que 1 si rossu n es menor que 1 y gamma su n es menor que 1 el producto debe ser en magnitud mucho menor que 1 vamos a suponer que este producto es mucho menor que 1 y si es mucho menor que 1 entonces la magnitud de este segundo término es menor que este y aproximadamente rossu n es igual a gamma su n más rossu n más 1 por exponencial de menos j 2 teta que lo he puesto en un marco pero estamos asumiendo esta condición la diferencia de dos impedancias características adyacentes es mucho menor que la suma de estas dos impedancias características adyacentes mucho menor puede significar un décimo por ejemplo o menos bueno para qué nos sirve esta relación este ejercicio que acabamos de hacer para qué nos sirve bueno es un problema muy concreto de línea de transmisión ¿no? entonces regresemos otra vez a nuestro transformador multisección en nuestro transformador multisección en nuestro transformador multisección tenemos por ejemplo gamma sub cero gamma sub cero ¿no? es la impedancia característica de la siguiente sección menos la impedancia característica propia entre la suma de estas dos impedancias características gamma sub 1 sería la impedancia característica de la sección 2 menos la impedancia característica de la sección 1 dividida entre la suma de estas dos impedancias características y así sucesivamente hasta gamma sub n la última sección con la diferencia que la última sección ya no tenemos la impedancia característica la siguiente sección tenemos la carga el gamma sub n de la última sección se convierte también en coeficiente de reflexión entonces sería r sub l menos z sub n entre r sub l más z sub n este sí es un coeficiente de reflexión pero esta de acá arriba las anteriores no porque z1 z2 z3 etc no son impedancias no son cargas sino impedancias características bueno entonces ya tenemos todos los gamas acá y vamos ahora acordémonos del problema que acabamos de resolver acá ¿no? tenemos r sub n más 1 r sub n z n más 1 z n si tenemos el coeficiente de reflexión acá podemos deducir cuánto es el coeficiente de reflexión a la entrada de esta sección mediante esta o sea aplicamos r sub n r sub n más 1 ¿no? y exponencial me j 2 theta ¿no? acuérdense que tangente de beta d es igual a tangente de teta teta es igual a beta d ¿no? teta es igual a beta d bien decíamos esto llegar a esta ecuación era el ejercicio y de aquí a acá era fácil muy bien entonces tenemos el coeficiente de reflexión acá podemos calcular o pues lo estamos haciendo al revés ¿no? el coeficiente de reflexión a la entrada del r sub cero es igual al gamma sub cero de acuerdo a esa fórmula más r sub uno el coeficiente de reflexión al otro extremo por exponencial al menos j 2 theta pero r sub uno es igual a gamma sub uno más r sub dos exponencial al menos j 2 theta que esto también está multiplicado o sea reemplazamos r sub uno por esta es y esto sale así al hacer o sea presumiendo entonces r sub cero es igual a gamma sub cero más gamma sub uno exponencial de menos j 2 theta más r sub dos exponencial de menos j 4 theta pero reemplazamos r sub dos por gamma sub tres más r sub tres exponencial de menos j 2 theta ¿no? ¿no? y entonces tenemos este tenemos y así vamos a ir haciéndolo sucesivamente para todas las secciones hasta que lleguemos al final cuando lleguemos al final vamos a encontrar r sub n o gamma sub n si quieren exponencial de menos j 2 n theta ¿ajá? esto es una bueno parece una serie geométrica pero todo va a depender de gamma sub cero gamma sub uno gamma sub dos pero suene no no es exactamente una una serie geométrica tiene ciertas similitudes pero no lo es acá se ha utilizado obviamente esta relación para ir hallando todos los r sub n que vamos a van apareciendo pero esto es interesantísimo este es súper interesante está en función de los gamas de los gamas porque r sub n es gamma sub n ¿no? súper interesante y de teta obviamente ¿no? por eso es que esta fórmula de acá que hemos utilizado no es otra que la que tenemos acá en la diapositiva anterior ¿ya? muy bien entonces esta es la el coeficiente de reflexión a la entrada de esta serie de transformadores multisección ¿no? donde gamma sub cero gamma sub uno gamma sub dos etcétera que los tenemos acá en la lista son los coeficientes de esta serie ¿no? y miren que los exponenciales es igual a gamma sub cero exponencial de m2j 2 0 teta gamma sub cero más gamma sub uno miren cómo va aumentando el exponencial el argumento del exponencial muy bien esta sería la ecuación del coeficiente de reflexión a la entrada donde los gamma sub cero gamma sub n generalmente como zeta uno zeta la pregunta es ¿cuáles deben ser zeta uno zeta dos zeta n? las impedancias características de cada una de las secciones de acuerdo con esto si tenemos esas impedancias características tendríamos correspondientemente el rossus cero rossus uno rossus dos ¿no? ¿no? y entonces está en función de las los gamas están en función de las impedancias características si conocemos gamma conocemos también automáticamente por una simple relación si conocemos los gamas podemos deducir cuánto vale las impedancias características zeta uno zeta dos etcétera ¿no? eso es interesante bien ahí que dejamos planteado el problema porque no hemos resuelto todavía el problema de base cómo aumentar el ancho de banda manteniendo la adaptación pero es que es que la película continúa la película continúa me imagino que ustedes estarán cansaditos y y vamos a tomarnos unos 10 minutos de descanso 10 minutos para continuar ¿sí? voy a antes que todo tomar asistencia y lo que voy a hacer para tomar asistencia voy a copiar acá este voy a copiar acá la lista de de personas conectadas ¿ya? voy a voy a hacer la lista de personas conectadas a ver la lista de personas conectadas ahí está pero ¿cómo se hace para tener el nombre completo a ver bueno ok 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 no tengo el nombre completo María María Mercedes ¿me puede dar este un ¿cómo se llama? ¿confitrión por favor? para poder tomar nota de las personas que están presentes porque no tengo los nombres completos ¿qué es? a ver